Vida, qué movida tan gorda. No ganamos desde luego para Últimas Horas, entre la aparición de Bertín apenas unos días después de convertirse en padre, ahora Malena Gracia, la puerta del velatorio del que fuera su novio Arevalo, una relación que duró bien poco, pues bien. La puerta del tanatorio en el que se encuentra Arevalo, el humorista fallecido, como sabéis, ayer día 3 de enero, encontrado sin vida en su casa, y bueno, a causa de un infarto. Pues bien, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que Malena Gracia, un personaje famoso que en su día tuvo una relación con Arevalo, una relación sentimental, ha sido expulsada, así como lo estáis escuchando, del tanatorio, y ella misma salía entre sollozos diciendo que ha sucedido algo muy feo, tengo el vídeo, y bueno, realmente yo creo que todo lo que está rodeando la muerte de Arevalo me parece tremendo. Por un lado, Bertín Osborne diciendo que habrían tenido una pelea muy gorda desde el año 2017 en el que Arevalo sube una imagen con el rey emérito, la infanta Elena, con toda la familia de Bertín. Bertín le obliga a que elimine la imagen, casa real enfadada, y ahora esto, ahora estamos viendo a una Malena Gracia descompuesta, llorando, fijaos porque es que es tremendo. Dice, ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible, me voy súper mal, dicustada, no quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y no creo que merezca esto. Se ha ido casi con un ataque de ansiedad y todo indica que la familia de Arevalo, vamos a poner aquí las cosas claras, pues no estaría muy de acuerdo con esta relación entre Malena y Arevalo, y que tampoco consideraban algo de respeto hacia el padre que Malena haya acudido a este, bueno, a este velatorio. De hecho, desde Telecinco dicen, a las 1 del mediodía llegaba con dos humoristas muy amigos de Arevalo, estaban tranquilamente, pero ella salía llorando. La familia de Arevalo y sus hermanos no han dejado que entre en la sala para que se despida de él, y el vídeo, desde luego, es cantosísimo, fijaos. Perdóname, pero no me lo esperaba, yo creo que no me lo esperaba. ¿Qué es lo que esperabas, Malena? No quiero hablar, de verdad, no me crees con mis amigos. Malena, perdóname, me lo voy a decir, me lo puedes explicar un minuto. No, no quiero, no, no. Ya, ya, ya. Bueno, yo creo que el vídeo es bastante descriptivo de lo que ha sucedido. Parece ser que Malena no era bienvenida en el tanatorio, y de ahí que haya salido, pues, por pata. Yo, sinceramente, creo que Malena, la relación que ha tenido con Arevalo, no ha sido una relación idílica ni un noviazgo al uso, todo hay que decirlo. Para contarse a un Sálvame Deluxe, en el que, cómo no, María Patiño hacía las veces de presentadora, y en el mismo, pues, Malena Gracia y Arevalo tuvieron un encontronazo muy gordo, muy gordo, y fijaos, ella lo acusaba de ser celoso, hasta de sus amigos gays. Decía que la agobiaba con llamadas y mensajes, decía que se había sentido humillada y que le parece feo que Arevalo hubiera querido cobrar más que ella, que le ha cedido parte de su caché, y él le dijo, ya no somos pareja y yo soy Arevalo, llevo muchos años trabajando, siempre me he portado muy bien contigo y eres una ingrata. Bueno, el noviazgo que duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, apenas seis meses, acabó con una bronca en el Deluxe, de esta manera, y con Malena Gracia paseando con otro hombre por Madrid. De hecho, dice, un hombre de verdad es un hombre que no es gay. A Bertín lo miraban hasta los hombres, pero digo los hombres de verdad. Bueno, lo de este señor es tremendo, es tremendo, las barbaridades que dice, y luego, bueno, yo creo que está visto y comprobado que los escándalos siguen, una vez fallecido, acaparando gran parte de su vida. Lo de Malena, yo creo que dentro de un tiempo la vamos a ver o en un plato de televisión o en una exclusiva, hablando de lo que ha sucedido en el funeral, que yo creo que a estas alturas todo el mundo puede entender que la familia de Arevalo sepa que a lo mejor Malena se acercó a él por el interés y que, pues, finalmente no la han querido en el velatorio. Al menos eso es lo que yo entiendo. Juzguen ustedes mismos y, bueno, no ha sido el único escándalo hoy. El otro escándalo ha estado relacionado con Gema López, que acusaba a Bertín Osborne de ser un mal amigo, diciendo que qué le pasaba, que por qué no había ido, a que al menos se... Gema López, acusando a Bertín de no haber ido al tanatorio porque no ha querido, cuando al final se ha demostrado que no ha ido porque tenía COVID y estaba en la cama tirado, pues bien. Ahora, esto de Malena, a mí, perdonadme, pero me da la sensación de que alguien, ya sea una parte u otra, busca en fama porque no sale de un tanatorio llorando, sabiendo que está toda la prensa en la puerta y sale de esta manera. O sea, a mí, perdonadme, pero yo creo que no hace falta tampoco ser un lince ni saber mucho de televisión para saber que esto no es normal. O sea, ojito al dato porque yo veo a una Malena Gracia con un intento o, al menos, una necesidad de foco importante. Por otro lado, el tema de que la familia de Arevalo no la haya dejado entrar al velatorio me da la sensación o de que Malena acabó muy mal con Arevalo y la familia no ve conveniente que se despida de él, o incluso que la propia familia considere, pues que no es momento para revivir una relación sentimental pasada en la que todo ha acabado tan mal. Por su parte, Malena, yo no sé, la verdad, si acabó mal con Arevalo la necesidad de ir a despedirte de alguien al velatorio. No sé qué os parece, si os parece normal o no que haya acudido. Yo creo que Malena tiene una intención de foco importante y sabía que un día como hoy iba a ser, desde luego, determinante a la hora de que alguien la llame a la hora de hacer una exclusiva o de sentarse en un plato de televisión. Bueno, ya lo veremos, esto es lo bueno, que Dios nos dé salud para verlo, si en las próximas semanas vamos a planificar una exclusiva o qué, pero todo se andará. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.